Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora... ¿Cómo llegamos de bailar un cuarteto a esta situación? Explícame. Es mi amigo contenedor. Es como, viste, cuando estás así tincho y viene y te hace una abrazadita. Voy a hacer la valija. ¿Ves lo que pesa este pedazo de...? ¿De qué? ¿Qué cosa de nuestra dignidad vamos a perder en los próximos días? No, pero a mí ya lo que tenemos nos perdimos. Andar en calzones, o sea, en planos, en bombachos, en calzones. Ese es el cacal de la indignidad. Fantástico. Están chidales. 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 Están chidales.